Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Hoy voy a hablar sobre cómo encontrar, escoger, conseguir y ser un buen mentor. Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días me doy a la tarea de leer un libro y compartirlo con todos ustedes para poder inspirar a millones de personas alrededor del mundo. ¿Alguna vez te has querido tener un mentor, encontrar un mentor, ser mentor? ¿Te has visto en la necesidad de ser mentor? Porque yo creo que todos tenemos mentores y en ocasiones somos mentores de otras personas. Porque básicamente un mentor es una persona que tiene cierta experiencia ya y está dispuesto a compartir otra experiencia con otros seres humanos. ¿Cómo encontrar y ser el mentor adecuado? Bueno, de eso voy a estar hablando hoy. Déjame tu comentario si tú quieres encontrar un mentor o ser un mentor debajo de este video. Y como siempre te invito a que compartas la transmisión, a que comentes aquí debajo e interactúes con nosotros y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En la descripción de este video hay un enlace para poder suscribirte y seguir todos nuestros videos diariamente. Entonces vamos ahora sí con este contenido que es cómo encontrar, conseguir y ser un buen mentor. Como ya te decía, el autor de este libro titula Mentoring a la metodología para poder ayudar a que otras personas desarrollen su máximo potencial en todas estas situaciones. Sin embargo, vamos a hablar esto desde dos perspectivas. La primera es, si tú eres una persona individual y quieres encontrar un mentor o ser un mentor de alguien, encontrar un mentor, digamos, ¿qué deberías identificar? Gracias chicos, algunos dicen yo soy tu mentor, eres mi mentor. Muchísimas gracias Rogelio. Yo creo que todos podemos aprender de todos definitivamente. Entonces imagínense, si tú eres una persona individual que quiere encontrar un mentor, si te has encontrado en la postura de ser mentor de alguien más, o si quieres llevar una metodología a un grupo de trabajo, porque de eso habla este libro. ¿Cómo asesorar y ayudar a un grupo de trabajo a que adopte una metodología y la siga como te gustaría? Hacer más efectivo a un equipo de trabajo. Perfecto, gracias chicos, bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes, comparten la transmisión, déjenme sus comentarios. Y para quien sea su mentor, pues qué privilegio, la verdad, es una responsabilidad. Por eso todo el tiempo hago las cosas con el mejor esfuerzo posible, con el mayor aprecio del mundo, porque sé que hay personas que están siguiendo esta información todos los días. Gracias chicos, gracias a todos ustedes. Entonces veamos, dice que el mentor puede utilizar todas las herramientas de psicología, de conversación, de hipnosis conversacional, incluso ahora de lo nuevo de coaching, de networking, de tutoría, dentro de muchas otras cosas. Que todo esto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es el único aprendizaje que existe, es el aprendizaje mediante el ejemplo. Un mentor es aquella persona que conoce algo que tú no conoces todavía y te quiere mostrar el camino. Uno, todos le llaman de diferentes maneras, algunos le dicen ahora máster, otros le llaman el maestro. Tu maestro es un mentor, el maestro que te da clases. Muchísimas veces criticamos a los maestros diciendo, ellos solo se saben la teoría. Sí, pero una persona que lleva grande, mucho tiempo revisando la teoría, te aseguro que tiene muchísima experiencia en su vida. Hay personas que dicen, la teoría no es experiencia, pero te garantizo que la teoría es tremendamente necesaria. Entonces básicamente un mentor es alguien que conoce, fíjate, te voy a dar dos puntos fundamentales. Alguien que conoce una metodología para realizar algo que tú no conoces, primera cosa. Y segunda cosa, alguien que está verdaderamente dispuesto a apoyarte, a mejorar. Esa es, alguien que hace las cosas de buen corazón, por así decirlo. Te lo estoy hablando de una manera muy etérea, muy esotérica, pero sería alguien que conoce una metodología y que está dispuesto a ayudarte a organizar esa metodología. Si quieres quitarle el lado romántico, de buen corazón. Claro que hay que tener buen corazón, pero si no lo entiendes así, yo soy una de las personas que no comprende las cosas de esa manera. Entonces te digo, primero que nada, es alguien que conoce lo que tú todavía no conoces. Eso es un mentor. Y segundo, alguien que está dispuesto a organizar, que sabe cómo organizar un proceso para que siempre y en cada ocasión, tú puedas obtener el resultado. Ahora, veamos entonces, el mentor debe desarrollar confianza, empatía y quien es mentoreado, ojalá debe admirar al mentor y a sus resultados. ¿Quieres encontrar un buen mentor? Encuéntrate que tenga resultados en esas áreas de la vida en las que quieres mejorar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero perder peso y tener un cuerpo extraordinario, no voy a ir con una persona con obesidad y 300 kilos, no es que haya nada malo con eso. Bueno, sí hay mucho malo en el ámbito de la salud, pero no vas a ir detrás de alguien que pesa 300 kilos para que te enseñe a perder peso. Exactamente lo mismo en las otras áreas. Si quieres ser millonario, no vas a ir con un mentor que no tiene para pagar las cuentas bancarias. Si quieres ir con... si quieres mejorar tus relaciones interpersonales, no puedes ir con un mentor que se está divorciando, ¿no? Tiene un libro de por qué los hombres son de Venus y las mujeres no sé qué, pero se está divorciando. Entonces, no puedes ir con este mentor porque realmente es un mentor incoherente. Veamos entonces cómo el mentor es aquel que tiene la experiencia, tiene los resultados y que son predecibles en el tiempo, que en el tiempo van incrementando, incrementando, incrementando. Raúl me dice, tú ya eres millonario. Ustedes saben que quien es millonario no va a mencionar eso, nunca voy a mencionar eso. Puedo mencionar y la gente sabe que antes de cumplir 20 años había vendido un millón de dólares gracias a los negocios en Internet. Y hoy en día tenemos ya más de 8 años compartiendo con todos ustedes los conocimientos de eso. Así que muchísimas gracias para todo el que quiera aprender al respecto de eso. Pero precisamente lo que tú dices, Raúl, quieres aprender a hacer dinero, tienes que perseguir a personas que a través del tiempo han demostrado una constancia en sus resultados. Porque te lo puedo decir, siempre hay un aspecto de suerte en muchas personas. Entonces debemos analizar que realmente estemos siendo cercanos a las personas con la mejor ciencia, con la mejor tecnología para el éxito en el área que queremos mejorar. Y bueno, esto es algo bastante utópico lo que te estoy mencionando. En realidad, porque muchísimas veces no hay gente perfecta, ¿no? Seguramente te vas a encontrar con un mentor que te va a apoyar en el área de las relaciones interpersonales. No significa que esa persona siempre esté perfecta en sus relaciones interpersonales. Pero al menos a través del tiempo ha demostrado una curva creciente. Una curva que incrementa, que mejora a lo largo del tiempo. ¿Sí? Exactamente lo mismo con las finanzas. Puedes tener a un mentor que... No te va a acercar solo a Bill Gates y a Warren Buffett. Es mentira. Ah, yo solo aprendo de Bill Gates y Warren Buffett. No son tus vecinos ni los tienen de mentores. Entonces, seguramente vas a encontrar mentores que tienen altos estándares financieros, mejores que tú. Pero no significa que toda la vida van a estar perfectos en su estándar financiero. Pero sí una persona que tenga un constante incremento y mejora continua en su proceso. ¿Sí? Entonces, básicamente encontrar un mentor es alguien que conoce lo que tú no conoces. Así de sencillo. Y tú ves, hay personas con quienes generas confianza, con quienes generas empatía. Hay personas que son desagradables. Te lo puedo decir. Nosotros recibimos muchos comentarios de gente que no le agrado. ¿Sí? No le agradamos. Punto. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate, tú estás en un mundo en donde le vas a caer bien a 50% de las personas y le vas a caer mal a 50% de las personas. ¿Qué tienes que hacer? Te quedas con el 50% que sí te quiere. Así de sencillo, chicos y chicas. Lo mismo con los mentores que vas a buscar. Encuentra a alguien con quien generes empatía, que tenga los resultados, que admires y ojalá que tenga la metodología exacta para lograr lo que tú quieres. Y la experiencia para saber cuál es el camino adecuado. ¿Sí? Importaculismo. No recuerdo cómo ya haces el video de Juan Diego. De hecho, no recuerdo qué es lo que dice el video. Pero muchísimas gracias por ese comentario. Veamos entonces. Entonces, el mentor puede estar, esto es importantísimo, puede estar completamente comprometido con tus resultados o ser un amigo o consejero o ser una persona que conoces una vez en la vida. Ah, muchísimas gracias, Cristi. Dice, es imposible caerle bien a todo. Por supuesto que sí. Imposible. Puede ser alguien que conoces una vez en la vida. Si tú estás atento, y eso lo dije ayer, vas a aprender de cada ser humano con el que te relaciones. Cada ser humano va a ser tu mentor. Cada ser humano tiene algo que enseñarte. Y esto no es un asunto esotérico ni nada por el estilo, sino algo real. Cada vez, te lo puedo decir, cuando yo llego a un lugar, siempre observo de toda esta gente, ¿qué puedo, qué es lo mejor que puedo sacar de esta gente? ¿Qué es lo más que yo puedo aprender de ellos? En una cultura diferente a la mía, en una empresa diferente a la mía, en un negocio, en una industria distinta a la nuestra y distinta a la tuya, siempre debes ver, hey, ¿qué puedes aprender de otras personas? Si estás atento a lo que hay a tu alrededor, todo el mundo es tu mentor. Todo el mundo es tu mentor. Las circunstancias son tu mentor. ¿Sí? Veamos entonces. Te voy a contar algo muy interesante, muy interesante al respecto de este tema de la mentoría y cómo hacer que tú, como mentor, o que un mentor tuyo, o que tú mismo puedes ser tu propio mentor, de hecho. Estoy redondando bastante, pero lo que quiero es dejarte bien claro, cuál es la mejor metodología para mejorar y es el uso de sistemas, sistemas. Muchísimas gracias, chicos, a todos los que nos mandan saludos, a todos los que nos mandan buenos deseos, también mejores deseos para todos ustedes. Ayúdenos compartiendo la transmisión para llegar a más personas en el mundo e inspirar a millones en el mundo. Veamos, entonces fíjense, la mejor manera y la razón por la cual, por la cual muchísima gente no hace las cosas es porque no tiene sistemas. ¿Sí? Entonces, la gente muchísimas veces busca un mentor porque no sabe hacia dónde ir. Y el mentor lo que hace, con su experiencia, es desarrollar un sistema. Si es un mentor organizado, obviamente, va a desarrollar un sistema para ti. Es la mejor manera. De hecho, tú puedes ser tu propio mentor. En muchas áreas de mi vida yo soy mi propio mentor. ¿Sí? Por ejemplo, en el área de la productividad yo he leído muchos libros, en el área de la disciplina yo he leído muchos libros. Y tú lo sabes, lo has visto aquí en el Club de la Mente, pero la mayoría de herramientas y técnicas de productividad y disciplina que tengo, simplemente son cosas de entenderme y desarrollar un propio sistema para ello. Escucho, leo un libro, y lo mismo debes hacer tú. Escucha, leo un libro, ve a la gente, analiza cuáles son las circunstancias que a todo el mundo le funcionan mejor y desarrolla tu propio sistema, tu propia metodología. ¿Qué es un sistema? Porque eso es lo que pasa muchísimas veces. Vamos al psicólogo y pensamos que nos va a solucionar y vemos que ni siquiera el psicólogo también tiene sus propios problemas y no tiene idea de cómo solucionar los tuyos y tampoco ha solucionado los suyos. ¿Sí? Exactamente lo mismo pasa con los mentores, con toda la gente. ¿Sí? Nadie está perfecto. Nadie está perfecto. Y puedes tener buenas ideas, sí, claro. Pero fíjate. Entonces, ¿cómo funciona un sistema? Eso es lo que tienes que hacer si realmente quieres ser un gran mentor o ser tu propio mentor. Y es tener un sistema de mejora continua mediante políticas, sistemas y metodologías claras. El secreto, y ya te lo he mencionado, es checklist. Checklist es el gran secreto para ser un buen mentor, para tener un mentor o para transmitir información a un equipo. Checklist, checklist, checklist. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, supongamos que quiero arreglar, arreglar el baño, arreglar el baño de un edificio. ¿Sí? Limpiar el baño. Y lo que digo es, tengo que contratar personas para que limpien el baño. Y las contrato y les digo, limpien el baño. El baño nunca va a estar limpio. Lo que hay que hacer es darles una guía paso a paso de qué es lo que tienen que hacer. Primero, lavar el suelo. Segundo, tomar, lavar los baños. Tercero, etcétera, ¿no? Los pasos exactos. Un checklist de pasos exactos. Debe ser un sistema simple, ordenado, con control y revisión contigua. Entonces, si tú le das instrucciones a una persona, le dices qué tiene que hacer, lo entrenas a cómo hacerlo y le dices por qué debe hacerlo, te lo voy a repetir. Entonces, ahí tienes una metodología clara. Eso es un mentor. Te da un sistema. Te quita las dudas, las telarañas mentales. Y construye una manera paso a paso para que tú llegues a tu meta. Fíjate. Entonces, no es un asunto nada más de, yo te voy a empujar a que tengas el éxito. No. Voy a construir un sistema metódico, paso por paso, mecánico, para que siempre y en cada ocasión llegues al resultado. Muchísimas veces confiamos en el esoterismo por falta de esfuerzo cognitivo, por falta de analizar un poco más, crear un sistema y ejecutar este sistema. Muchísimas veces en la vida habíamos dicho, hay que echarle muchas ganas. Pero si creas un sistema organizado paso por paso, las ganas quedan cortas. Quedan cortas porque tienes un sistema paso por paso. Entonces, desarrollar un checklist, dando instrucciones, decirle qué hacer, entrenarlo a cómo hacerlo y decirle por qué debe hacerlo. De una manera simple, ordenada, dando control y revisión continua. Ese es el gran secreto de los checklists. Hacer control y revisión continua. Entonces, si tú vas para tu propia persona o a un grupo de trabajo y tú le dices, estas son las cinco tareas más importantes del mes, así se realizan y estos son los responsables, tú tienes un sistema de mentoría mucho más avanzado que el resto de personas en el mundo. Te lo aseguro. Estas cosas tan simples que te estoy diciendo, como hacer una hoja de papel donde diga quién es el responsable de hacer qué tareas y cuáles son los objetivos del mes, hacer un checklist, una lista de cosas, explicarle qué es, cómo se hace, para qué se hace, sobre todo para qué se hace, compartirle a tu equipo de trabajo la razón es fundamental. En pocas palabras, entonces, crear esa mentoría es observar y preguntar acerca del sistema y diseñar tu propio sistema. Observa a todos alrededor. ¿Qué le funciona a él? ¿Qué le funciona a ella? ¿Qué le funciona a estos? Júntalo todo, crea tu mejor sistema, escríbelo en una hoja, paso 1, 2, 3, 4, 5 y listo. Verdaderamente quieres ser un mentor, tener un mentor, ser tu propio mentor. Sistemas es el gran secreto. Secreto número uno del éxito y razón por la cual muchos tienen éxito mientras otros fallan es que hay gente que tiene sistemas y nosotros no. Entonces, mientras alguien pasa 10 años trabajando en algo y no logra mucho, otro puede hacerlo en una semana, puede hacerlo en un mes. Es como si tú quisieras ir en bicicleta, en bicicleta desde Argentina hasta Canadá y otra persona lo hace en avión. Eso es tener un sistema. Como si tú quisieras ir en bicicleta de Argentina a Canadá y tu competencia lo va a hacer en avión porque tiene un sistema. Entonces avanza mucho más rápido. Aprende de sus propios errores, documenta sus errores, hace modificaciones y tiene un comportamiento nuevo gracias a la documentación del pasado. Fundamental información. Esa es la causa por la cual los seres humanos son los dueños del planeta y no son otros animales. Los demás animales sucumben ante la inteligencia del ser humano sencillamente porque éste sabe aprender de su pasado y modificar su comportamiento basado en la documentación anterior y trasladar esto a otras personas. Eso es ser un mentor. Verdaderamente, chicos y chicas. Claramente hay muchos conocimientos de empatía, confianza, conexión entre las personas. No puede ser nada más imaginario lo que te estoy diciendo pero es fundamental que aprendas a organizar lo que vas a hacer y cómo compartirle conocimientos a otros. Y como te dije ya terminando la transmisión de hoy para crear un mentoring en equipo se trata de crear un sistema claro, simple, organizado y mantener un control. Es exactamente lo mismo. ¿Quieres tener éxito personal? Crea una lista de las tareas que tienes que hacer para tener éxito y vas a ver cómo ahora sí ya te dan ganas de hacerlo porque tienes claro que hay que hacer. Y segundo, mantén revisión constante. Tanto para ti como para un equipo de trabajo mantén revisión constante, 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 constante. Y revisión programada. Cada mes, cada semana, cada día. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque te va a ayudar si tú dices hay que hacer revisión y hacer revisión cuando puedas cuando te acuerdes no funciona así. Personalmente te digo de muchas de las actividades que realizamos tenemos revisiones semanales. Con mis equipos de trabajo regularmente tengo reuniones semanales para ver cómo han cambiado todas las situaciones, qué hay que hacer, qué hay que modificar, cuáles son los problemas actuales, cuáles son los retos, cuáles son las nuevas propuestas que hay, etc. ¿Sí? Fundamental. ¿Quieres tener un mentor? Ese es el resumen. Encuentra a alguien que ya haya logrado lo que tú quieres. Alguien ojalá que sea organizado y que pueda darte eso. Si tú te acercas a alguien y te dice yo voy a ser tu mentor te voy a cobrar mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares y platica contigo cinco horas es complicado. Es complicado porque el mejoramiento del ser humano es un ser humano que tiene cerebro, que tiene razón, que entiende cosas es mediante la creación de sistemas y lo voy a repetir muchas veces porque es lo que necesitas escuchar, la creación de sistemas que le permitan mediante un conjunto de pasos organizado ejecutar las labores que le corresponden. Sencillamente. Chicos, chicas, esto es El Club de la Mente, mi reto por inspirar a millones de personas en el mundo, por darte la mejor información para que mejores tu vida todas las semanas, todos los días, leer un libro, mil libros en mil días. Ya estamos acercándonos al episodio 300, había dicho que lo voy a hacer en México DF, probablemente lo haga en México DF, pero voy a estar avisándoles exactamente qué voy a hacer en el episodio 300 para quien quiera asistir. ¿Qué les pido? Comparte esta transmisión, llévala a otras personas en el mundo, déjame tus comentarios debajo, a ver qué opinas al respecto de los mentores. ¿Tienes un mentor? ¿No tienes un mentor? ¿Qué estás esperando para tener un mentor? También suscríbete a este canal de YouTube para, en la descripción vas a poder encontrar un link al canal pues para tener más información, para estar siempre atento a todos nuestros videos de negocios, marketing, desarrollo personal. Así que nos vemos mañana en un episodio más del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Un saludo para todos.